la aceleración del proceso constituyente y estar alerta para defenderlo porque hay quienes quieren golpear el proceso constituyente están montando una conspiración contra el proceso constituyente ustedes están restiados con el proceso constituyente yo quiero alertar al pueblo de Venezuela, atención si algún día si algún día el pueblo de Venezuela amaneciera con alguna noticia de una conspiración de un complot para tratar de detener el proceso popular constituyente que constitucionalmente está fijado para el 30 de julio yo llamo a la unión cívico-militar a derrotar en las calles la conspiración el complot y el golpe de estado que se pueda pretender contra este llamado constitucional que se me entienda bien aquí aquí